El plantel de Aurora se encuentra desde ayer ya en Aiquile y se va a presentar el día de mañana para su partido frente a Guavirá. Si no tiene adversario, por supuesto, cumple la norma y dará el respectivo welcome. El bloque de clubes cruceños realizó una conferencia de prensa este viernes ratificando su medida de presión hasta ser atendidos por la Federación Boliviana de Fútbol. Guavirá, que debe afrontar su compromiso este sábado ante Aurora, anunció que no se presentaría para jugar en Aiquile. Nosotros al oficial de local de este partido, pese a que no hemos desplazado de Aiquile haciendo una inversión importante, tendremos una multa de 30 mil dólares porque oficiamos de local, entonces nosotros no vamos a asumir esa multa. El Celeste ya se encuentra en la ciudad del Charango para disputar la segunda fecha del clausura. Lo único que espero es que el club Guavirá pueda hacer los esfuerzos y estar el día de mañana acá. La dirigencia del equipo del pueblo señaló que se hará cumplir lo que dice el reglamento y el fixture del campeonato. Y cumplir el reglamento y el fixture del campeonato y nosotros, como digo, nos vamos a presentar mañana a las 3 de la tarde y vamos a esperar que esté Guavirá ahí para iniciar el partido.